¡Hola mis niños! Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Yo soy Miss Jessy, Miss de habilidades. Y un pajarito me contó que has cambiado mucho este tiempo que has estado en tu casita con tu familia. Sí, me dijo que has crecido. Me contó que estás más alto, que eres más fuerte, que eres muy rápido, que hablas más y que haces actividades que antes no hacías. Espero que al verte de nuevo aún te reconozca. Y hablando de crecer, quiero contarte un cuento. ¿Si quieres un cuento? No te escuché. ¿Quieres un cuento? Muy bien, te contaré un cuento. Este cuento se llama Estoy creciendo, pero ponte muy cómodo para ponerle mucha atención. Cuando Juan nació, era muy pequeñito y todo el mundo parecía enorme al lado de él. Pero a medida que pasaban las semanas, Juan pesaba más y más. Cada día estaba más gordito. Un día sucedió algo inesperado. Juan aprendió a gatear. Primero le jalaba la bata a su mamá. Después pasaron los días y Juan aprendió a caminar. Pero para detenerse, jalaba los manteles de la mesa y todo se caía y se quebraba. También aprendió a hablar y decía perro. Un día tenía una nueva sorpresa para sus papás. Juan aprendió a pintar. Y adivinen de qué color pintó la cara de su perrito. De color verde. Sí, era muy gracioso ver la carita verde de su perrito. También Juan aprendió a escribir y a leer. A medida que Juan se hacía cada vez mayor, porque crecer es una cosa muy divertida. Parece que ocurre sin que te des cuenta. Y de repente, ¡pum! Ya no te van a quedar los pantalones, ni tampoco los zapatos. Los padres de Juan dicen que necesita muchas cosas para crecer. ¿Sabes cómo qué? Como tomar una rica leche para que esos dientes estén blanquitos y para tener también unos músculos muy fuertes. También las frutas y las verduras son muy ricas y te van a ayudar a crecer. Para que Juan así tenga una piel muy sana. El pan, la carne, el pescado, el huevo, el queso, hacen que tus músculos estén muy fuertes. Juan necesita también hacer mucho ejercicio. Es por eso que salta todos los días en su cama. Un día Juan se quedó dormido en la escalera, porque dormir también es muy importante para poder crecer muy sanito. Un día pasó que Juan ya no era un joven. Él ya era un adulto y se convirtió en papá y trabajaba en una panadería. Hasta que un día llegó a ser muy viejito, muy lindo y bello abuelito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó el cuento? Yo sé que sí. Este cuento es muy bonito porque nos habla de cómo Juan o cómo una personita puede crecer y todo lo que necesita para crecer. Al igual que Juan, en estos días que has crecido mucho, ¿se has preguntado por qué has crecido mucho? Ya no nos dijo el cuento, pusiste mucha atención. Sí, porque has comido sanamente. Has comido frutas y verduras, carnita, lechita, sopita y espero que muy pocos dulces, ¿cierto? También has realizado ejercicio cuando juegas. Cuando tú corres, saltas, te estiras, estás haciendo ejercicio. También sé que has dormido muchísimo. El descanso nos ayuda para crecer. Y algo que también te ha ayudado mucho para crecer es que has estado con tu familia, los has abrazado y se dan mucho, mucho amor. Ahora, yo te invito a que puedas pensar en tres situaciones o en tres momentos en los cuales tú ya has crecido y ya no necesitas ayuda de un adulto. Por ejemplo, cuando te pones tus tenis, ya lo haces tú solito. Muy bien, esa es una acción o situación en donde tú lo haces solito. Pero también es importante que puedas reconocer que aún necesitas ayuda de tus papitos. Piensa en tres situaciones donde aún necesito el apoyo de un adulto. Sí, al bañarte. Todavía necesitas apoyo de un adulto para bañarte. Ahora que ya reuniste estas seis situaciones, tus papitos te ayudarán a escribirlas en tus dos dibujos. Escribirán tres situaciones en las que ya no necesitas ayuda y tres situaciones en las que todavía necesitas ayuda. No se te olvide mandarnos la foto de tu evidencia de esta bonita actividad. Y bueno, yo me despido mandándote un gran abrazo. ¡Nos vemos!